Amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a esta sección sin anestesia, recuerden que es una alianza de medios regionales, TCM Noticias, Área Política, y CNC Pereira. Le damos la bienvenida a mi compañero de fórmula, Andrés Henao. ¿Cómo van las cosas, Andrés? Don Noved Moreno, muy buenas tardes a usted, a todos los amigos de las redes sociales, a las personas que nos siguen en nuestros distintos medios de comunicación, don Noved, muy enmovida el tema, veía hoy, pues no con asombro, se esperaba que iniciaran las demandas en contra del actual director de la Carbler, Julio César Gómez, y vemos cómo el empresario Michel Capriune interpuso ya una demanda, y también el ex director de la Carbler, el monito que estaba allí, el doctor Juan Manuel Álvarez. Juan Manuel Álvarez, el doctor Juan Manuel Álvarez, interpuso la otra demanda, dicen que muy bien argumentada, se estaba leyendo algo acerca del informe que llegó a través del boletín de prensa de parte del empresario Michel Capriune, y dicen pues que son muy argumentos, y tienen argumentos muy sólidos, y es más, ahí en ese proceso se involucra también al señor gobernador Víctor Manuel Tamayo, al alcalde de la ciudad de Pereira, y a la mesa directiva. Veo que los que se salvan ahí dentro de ese proceso es el representante, el doctor Castrillón, Eduardo Castrillón, miembro del Partido Centro Democrático, fue el único que no votó a favor. Yo ya le iba a preguntar que cuál representante. Representante del Centro Democrático, él es el miembro, el miembro, miembro activo. Sí señor, y como miembro activo de ahí, eso, muy bien, sí señor. Y dicen que él es el que habla por Gabriel Jaime Vallejo Chufi. Ah, ¿sí? Un representante sin credencial. Pero, pero también es el que publica, el que trina, el que hace esas polémicas en redes sociales, o o ese sí es Gabriel. Ah, no, 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 ese sí es el polémico representante Gabriel Jaime Vallejo. Sí señor, pues, en días pasados, justamente en un sin anestesia, hablábamos o analizábamos de los cumplimientos que el gobernador Víctor Manuel Tamayo había hecho, o que había comenzado a hacer, entre ellos, este, con la designación o con la elección de Julio César Gómez, como director de la CARBER, línea de Diego Patiño Amarile, representante a la Cámara, y justamente en ese análisis decíamos que, que ya, que no se iban a demorar las demandas, y ya hay dos puestas allí en en el Consejo de Estado, veremos cuál será el desenlace, porque estos son, estos son procesos que pueden demorar, que pueden demorar, como pueden que no, también depende de cómo se muevan las fichas políticas en la ciudad de Bogotá, ¿no? Sí señor, cómo sea la agilidad, cómo sea esa intervención que se haga en la capital de la república, y cómo estén planteadas, y los padrinos que estén alrededor, los intereses que estén acompañando ese proceso. Sí señor, ya veremos qué, qué sucede con esa situación, lo cierto es que continúa el tema de la pandemia, pero vemos mucha indisciplina social en en las calles, en en el centro, es una locura, ve uno a muchos niños, incluso sin tapabocas, ¿a dónde iremos a parar con toda esta situación, Andrés? No, no es preocupante el tema del COVID diecinueve, que aún a hoy es una realidad latente, es una pandemia que tenemos a nivel mundial, vemos en ciertos sectores de Alemania, hoy hablaba con alguien que reside en Frankfurt, y me decía que están volviendo a retomar las medidas muy fuertes debido a el rebrote que hay en ese estado de, o esa parte de este país, Don Ovede, hablando de nuestro territorio, y desde tempranas horas uno vemos la cantidad de personas, los niños como no están en clase, los estudiantes, los jóvenes que no están yendo a las universidades, volcados en las calles de la ciudad de Pereira, no hay clases para protegerlos, no hay universidades para evitar rebrotes, para evitar que esta pandemia se riegue, pero en las calles de la ciudad de Pereira, ojo, una cosa que me parece garrafal, un error garrafal del alcalde de la ciudad de Pereira, es adelantar el diciembre, porque lo digo, la cantidad de vehículos sin pico y placa, y no solo que no esté el pico y placa a la medida, sino que esté cerrada la carrera séptima y octava, hasta la calle veinte, uno ve la cantidad de personas que andan por fuera de la acera, que andan por el carril, ya que están cerradas las vías, y entonces esto es como una invitación, un llamado de que salgan, vengan a la calle, que aquí no pasa nada, póngase un tapabocas, y ojo, hoy dialogaba con un médico y me decía el problema de las enfermedades respiratorias que se van a aumentar, debido a que los tapabocas no están siendo las personas precavidas con el cambio permanente, que un tapabocas no debe usarse más de tres puestas, si es lavable no deben de ser más de dos o tres lavadas, que deberían de ser mejor los desechables y cambiarlo uno o dos veces al día, y esas prevenciones no hay, normalmente uno, y me incluyo, pues uno tiene un tapabocas desde que empezó la pandemia y por acá ocho días que una cuerda lo echa la lavadora. Me parece que es muy preocupante ese manejo y los relajados que estamos con las pandemias, y lo que más me preocupa aún, Obed, no sé si ya salió el informe del día de hoy, pero coincidencialmente empieza este desmonte y veía las cifras de ayer y empezaron a disminuir las cifras, o se están tapando para mostrar que una curva ascendente no volvió, no se están aumentando, no se están tapando, y no se están haciendo las pruebas diarias que se necesitan para saber, y entonces si no tenemos pruebas, pues no vamos a tener contagiados. Claro, hay varias situaciones y sería muy bueno analizar esto con profesionales que le han hecho el seguimiento a toda esta situación. Veía un informe en el día de hoy en España como este segundo pico, o el que llamo usted el rebrote, está siendo incluso más alto que el primer pico, o la más alta medición que habían tenido ellos en España en el mes de abril. Ahorita están las cifras mucho más elevadas, y bien lo dijo usted, en Europa están volviendo a cerrar algunos, algunas cosas, y me parece preocupante, y yo se lo había expuesto a usted en días pasados, que pareciera ser que lo del COVID va quedando atrás, cuando se levantó el famosísimo aislamiento obligatorio, o la mal llamada cuarentena, porque se levantó esa medida, y ya prácticamente como que se están manejando otras cifras, como que se está suavizando la situación, y me parece muy preocupante, y ahora que hablamos del COVID, dos periodistas, dos miembros, de un prestigioso medio de comunicación, aquí en la ciudad de Pereira, de El Diario, o antes llamado El Diario de Lotún, están con COVID. Un saludo también para ellos, hay dos personas allí del equipo periodístico, esperamos su pronta recuperación, pues ya están saliendo de esta situación, obviamente ellos por estar en el ajetreo diario, en los cubrimientos, esperamos su pronta recuperación, y uno de ellos me contaba que a la esposa todavía no le han hecho la prueba, han llamado a la EPS, pero no ha pasado nada, han pasado varios días, entonces parece ser que ya hay unas irregularidades en salud, entonces preocupante eso, ese llamado, y pronta recuperación a los colegas. Obed, muy grave el tema de salud, recordemos que eso también lo denunció el diputado Anil Silva cuando dijo que fue a la EPS, y prácticamente las EPS, para poder hacer la prueba, usted tiene que llegar con fiebre, tiene que llegar con los síntomas, y entrar por la sección de urgencia, las personas les da miedo hasta ir, primero porque varios que conozco que han ido a que le deshagan la prueba, que es un proceso eterno, y que si no lo ven ustedes, fiebre y prácticamente moribundo, no procede las distintas EPS que operan en el departamento de Rizalda, y que las personas les da miedo pues que ya terminen entubados y terminen en una UCI sin necesidad, porque no sienten esa sintomatología tan aguda. Muy preocupante los asintomáticos con el tema de lo que vemos hoy en el transporte masivo megabus, las líneas del megabus, vemos los intercambiadores con una cantidad de personas que por Dios, las busetas de servicio público, los usuarios de servicio público, no estoy viendo control, hoy pase por la carrera cuarta donde opera una de las empresas de taxis de la ciudad de Pereira, y ahí habían anunciado que iban a colocar un control para que los taxis estuvieran periódicamente haciéndole esa desinfección, no está pasando en el municipio de Dos Quebradas, las personas en la calle, y no vemos ningún tipo de control por parte de las autoridades del municipio. Claro, y justamente ve aquí nuestro colega Raúl Ranolo Novoa, nos dice ¿Por qué siguen reportándose de a 300 muertes por COVID-19 en el país? Lo ha dicho, como que prácticamente es una medición, como por seguir reportando, pero entonces ¿Qué es lo que sucede? ¿O no se están haciendo las pruebas? ¿O qué pasa? ¿O qué es lo que sucede? Y también dice aquí Hernán Soto Vélez, dice, hay mucha desobediencia en la calle, muchos ciudadanos sin el debido uso del tapabocas y el distanciamiento, se deben extremar las medidas para evitar esta situación, tiene razón Hernán Soto, y pues muchas gracias por estar allí en sintonía. Bueno, señor, anoche pusieron el puente peatonal en Dos Quebradas, en el sector de La Poca. Sí, señor, sí, señor, en tan solo cuatro horas, se llevaron a cabo las labores durante cuatro horas, al frente del director del IDM, el doctor Ernesto Valencia, quien estaba a cargo y está a cargo pues al frente de estas operaciones, esta obra fue un total éxito lo que hicieron con esas grúas de alta capacidad, y a primera hora de la mañana, a las seis de la mañana ya estaba reactivado lo que era el flujo vehicular en la avenida Simón Bolívar, y ahí vemos cómo van avanzando estas obras complementarias que colaboran y ayudan a que el flujo vehicular sea mucho más rápido para las personas que llegan del municipio de Pereira, pasando el viaducto, entrando a la ciudad de Dos Quebradas. Sí, señor, y del aeropuerto internacional Maticana, ya hay quejas porque no están funcionando unos baños, entonces, fue que entregaron esa obra sin terminar, ¿qué sucedió? Hay que preguntarle al encargado de la APP porque recordemos que el doctor Francisco Valencia es simplemente como un interventor, una persona que está ahí vigilando que todo avance bien, pero sin voz y sin voto, muy preocupante ese tema del aeropuerto. O sería bueno también que saliera el exalcalde Juan Pablo Gallo, que es muy acucioso, un día antes de la inauguración de las nuevas obras, estuvo haciendo un recorrido allí por el aeropuerto, sería bueno que él, que ya desempolvó el palito de Selvi, hiciera otro recorrido y también se pegara la pasadita, de pronto le explicará a la gente que eso sucedió con el sistema de los baños. O de pronto, fue tanta la que hicieron con esa APP que lo tapó, pudo haber sido. Sí. Esa fue una, creería yo que el amafactible le necesitan, es un plomero para, porque ahí sí fue toda la que la cometieron ahí con la APP, entonces pudo haber sido uno de, esperemos que el millonario contrato para ponerlo en funcionamiento, pues no se sumen unos dos o tres años más de APP. Sí, señor, aquí también nos comentan que en relación a Dos Quebradas, la alcaldía avanza en términos de movilidad, que Diego Ramos está haciendo una gran gestión. ¿Cómo es la situación allí con el alcalde? Don Oves Moreno, hay varios temas, primero, un tema de cómo se están haciendo unas inversiones muy grandes en publicidad radial, en emisoras radiales destacadas de la región, y cómo en medios locales, regionales, en noticieros, unas inversiones de 50, 60 millones de pesos en emisoras radiales por los 80, por los 100 millones de pesos, contratos pues que salen de la Secretaría Administrativa, en cabeza del doctor Andrés Felipe Aguirre, si él diga que no firma, tengo los contratos donde está la firma del señor, o no sé si es que el alcalde tiene el sello, porque la firma de él tiene un sello, y él es el que lo coloca en el despacho, y el señor administrativo no se da cuenta lo que pasa por estar haciendo Facebook ahí detrás de los policías. Entonces, es más la publicidad que se le está haciendo en medios regionales y radiales de las buenas obras, pero es invitar, yo quiero que empecemos, y qué bueno que hagamos esa tarea, que invitemos a la gente de la comunidad, no a los comunales que estuvieron en campaña con Diego Ramos, sino a la gente que vive en el municipio, que sabe los huecos que hay en municipios quebradas, que sabe la falta de conectividad, que saben que los semáforos están malos, que sabe la poca operatividad que hay con cuatro o cinco guardas de tránsito que que tiene el municipio, y la cantidad de falencias. Un alcalde no puede ser perfecto ni ser bueno, pero si un alcalde deja que los ratones hagan noches y pañanos, que los secretarios de despacho hagan lo que quieran en el municipio, se lleven los carros los fines de semana para la casa y todo, pues muy preocupante, sería muy grave. Hay muchos temas que vamos a tocar en sin anestesia, porque la realidad de dos quebradas creo que es otra, estamos mostrando un municipio que está avanzando, pero también de cuando venían esas obras, que no nos vaya a pasar una alcaldía como de Juan Pablo Gallo. Hay cosas muy buenas y sin duda digamos eso hay que reconocerlo, pero también son procesos, como lo dice usted, también vienen de administraciones anteriores, y eso también hay que hablarlo, aunque la administración anterior pues no terminó, pero bueno, vamos a analizar más profundamente la situación. Sí, sí. Para este fin de semana los invitamos a que estén ahí pendientes de la página web de Área Política y de TCM Noticias para hablar de esa situación y quisiera destacar de aparte ir terminando que después de 20 años en Santa Rosa el alumbrado público volvió a ser público, valga la redundancia, que durante ese año estuvo entregado a privados y parece ser que ahorita sí va a empezar a tornarse o hacerse las cosas como son, en cabeza del alcalde Rodrigo Toro. Hablaba con personas que decían de esta importancia que los municipios tengan esa potestad, tengan ese poder, tengan ese manejo de las empresas públicas que no estén en manos de particulares o privados para poder que tengan un buen funcionamiento. Esperemos que no se vuelva una caja menor como fue durante tantos años en Pocabal para los alcaldes, como es en el municipio de Osquebrada, Serviciudad, para tantas administraciones que lo han cogido para la campaña y para otras labores, como han pasado tantas cosas, recordemos los ríos de agua sucia que salieron de aguas y aguas de la ciudad de Pereira. Tristemente que no se conviertan estas empresas únicamente de un caudillo político para que se vuelva solo un proceso electoral de puestos y de contratos para la política. Qué bueno que los municipios retomen esa operatividad que es el deber ser. Sí, señor. Eso es cierto. Bueno, se nos acabó el tiempo, Andrés, no sé si tenga alguna otra cosita por comentar o ya damos la despedida. Don Oed, veía la intervención de el Papa para los católicos, Francisco, hablando desde Roma acerca y el llamado que hacían tan importante de que no se vuelvan para los laboratorios y para el gobierno de los Estados Unidos la vacuna contra el COVID diecinueve un tema de campaña porque han expresado varios laboratorios que como tal la vacuna finalmente está lista en el dos mil veintidós. Los que saben del tema y los que he visto que se han pronunciado en los distintos medios que he entrado a las páginas de laboratorios serios a nivel mundial y que las pruebas pilotos estarían finalizando para el principio del dos mil veintiuno. Ese era el llamado del Papa que decía que unos pocos no se pueden enriquecer hablando de una famosa vacuna y sin saber qué tipo de placebo le van a aplicar a la gente solo por ganar una presidencia o por conseguir adictos. Sí, señor, muy importante esa situación. Bueno, pues muchas gracias por estar en sintonía. Recuerden que sin anestesia o a los lunes, miércoles y viernes, cinco de la tarde. Hoy nos retrasamos unos minutos, un poco más de media hora por algunas situaciones en términos laborales. Ya nos volveremos a ver el viernes, cinco de la tarde y recuerden para el próximo fin de semana, el domingo, después de las siete de la mañana, una nueva entrega de sin anestesia, la parte escrita con los análisis sobre temas políticos y de actualidad en la región. Andrés, feliz tarde. Don Oed, feliz tarde, me hacía una recomendación para que nos lanice, que qué posibilidad había que fuera la escrita en semana, porque está dejando muchos funcionarios el domingo sin descansar y pasando por calzas prietas con lo que se escribe y entonces se tira el fin de semana descanso de muchos. Feliz tarde para todos, feliz noche para los del canal local. Me puso a pensar, hasta luego. Muito bien. Peno. 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 Peno.